Hola sectarios, aquí tenemos Ratas en las paredes, la edición revisada. No voy a hablar de la edición anterior, Ratas en las paredes edición Mecenazgo. Si quieres que haga una comparación, pues la pedís en la caja de texto, porque en este canal en un principio ya tenemos una reseña de cuando se publicó esta edición Mecenazgo. Esta nueva edición, la edición revisada, se trata de una edición en tapadura, 140 páginas, con el punto del libro. Cuesta 30 euros y la editorial sigue siendo de Gispress. En lo que es la portada, vemos que tiene efectos de brilli brilli, en esta sombra tentacular que tenemos en una esquina, y también en lo que es la puerta y la ventana, y también en lo que es la contraportada. El interior es a todo color, y comparte gran parte de las ilustraciones de la anterior edición. Hay ilustraciones nuevas, pero lo que más destaca es que se ha cambiado, bueno, se ha rehecho completamente lo que es la maqueta. El tipo de letra ha disminuido, es la única pega que le encuentro, que si estás un poco corto de vista, se agradecía el tamaño de letra anterior, pero bueno, se puede leer sin ningún tipo de problema. El cambio de tamaño es porque, el cambio de tamaño en las dos ediciones me refiero, es porque en la edición anterior había bastantes capítulos y añadidos, fruto de los 3 Goals, de los objetivos adicionales que se fueron alcanzando. Habían capítulos sobre el tono del juego, sobre el uso de la música, bastantes diferentes. Y esa parte se ha sacado de esta edición revisada. No quiero decir que esa parte que se haya eliminado sea paja, roña o algo por el estilo, porque es una información de que si estuviese publicada en un PDF, que si pudiese comprar o publicada en papel, yo aconsejaría su compra, porque era bastante interesante, sobre todo si quieres dirigir. Si no conoces ratas en las paredes, lo primero que hay que destacar es que se trata de un juego de horror cósmico, que no quiero decir que sea un juego de horror lovecraftiano. Es decir, está orientado a desarrollar partidas de horror sobrenatural, al estilo de la obra de Lovecraft, pero no bebe de los elementos clásicos de los mitos de Tulu. Es decir, no vamos a encontrar profundos, no vamos a encontrar yitianos, ni los migos, ni nada por el estilo. Tampoco nos vamos a encontrar con Tulu, Azazol, Solnigurat, Yoxazol... Es decir, con la clásica cosmología de los mitos de Tulu, ni con Arkham, ni con Providence, ni con la Universidad de Midescatónic. Pero los elementos... Pero sí que vamos a tener herramientas de cordura, sí que vamos a tener una sensación de terror... Es decir, es un juego de horror cósmico, no de horror lovecraftiano. El sistema de juego, si no lo conocéis, se mantiene exactamente el mismo que la edición anterior. Son dos o dos de seis, se suma un atributo, hay cinco, y el objetivo es superar a los ocho. Creo que da ocho o más. El sistema de juego es muy sencillo, es muy suave. Si miramos el índice, vemos que tenemos una introducción, una creación de personajes en la página 5, reglas de combate, reglas puntuales, cordura, hechicería, y luego ya comienza con un... Vamos a llamarlo bestiario, la página 26. Es decir, con 25 páginas, ya se ha recorrido todo lo que es creación de personajes, las reglas, reglas de combate, de cordura, magia, y todo lo que haga falta. Es decir, es un sistema de juego muy sencillo y muy ligero. Los antagonistas mundanos y los horrores tras los muros de la locura, es decir, los antagonistas sobrenaturales, bueno, los mundanos obviamente son personajes mundanes, enemigos humanos o a veces animales, salvajes sobre todo. Y en los horrores y en los primigenios tenemos el bestiario, que esto de aquí básicamente es para que te hagas una idea de cómo está pensado el juego, porque a partir de leer estos primigenios verás de qué, lo que son los grandes horrores sobrenaturales, cómo están enfocados. Y seguramente te será muy fácil crear tus propios horrores. La edición anterior tenía varias aventuras. De esas aventuras, en esta edición, en la edición revisada, se mantiene, ¿dónde la tengo? Aquí. La extraña legión. Hay nuevas aventuras, azul, la llamada salvaje y brujas en la noche. De manera que con este juego, con estas 140 páginas, tienes el sistema de juego, tienes un pequeño bestiario, tienes el nivel de... Por si quieres jugar más de una aventura con los mismos personajes, es decir, tratamiento de experiencia a largo plazo, y cuatro aventuras. Es decir, tienes todo lo que te haga falta para jugar a un juego de horror cósmico en 140 páginas. El libro. El libro es una maravilla. A mí me ha encantado. Es decir, la edición Mecenazgo ya me gustaba, y esta edición, el cuidado que tiene la maquetación, me parece, sin contar el pequeño pobre milla para mí, que supone que se haya disminuido un poco el tamaño de la letra, es una maquetación que es toda una mejora sobre la edición anterior. Es mucho más bello el libro. Y bueno, no quiero alargar más el vídeo. En definitiva, tenemos un sistema de juego sencillo, suave, de unas 25 páginas, tiene cuatro aventuras, una maquetación y unas sustancias preciosas, y sobre todo destacar que es un juego de horror cósmico. Y si quieres un poco más de información, no dudes en preguntar. Abajo, en la caja de comentarios, tendrás un enlace a los juegos de sectarios. Hasta luego, sectarios.